Hola mis amigos, hoy vamos a hacer estas deliciosas tortitas de atún que mi mamá me hacía a mí y hoy te las quiero compartir. Te voy a dar los tips de mi mamá y ahora los cambios que yo le he hecho, ya sea para niños o adultos. Se ponen a cocer las papas en agua hirviendo hasta que queden muy suaves. Voy a pelar la papa y la voy a machacar. Aquí agarré la papa con el trapo pues para poderlo hacer rápido porque si no me quemo mucho. Bueno con el machacador de los frijoles que creo que todos tenemos, cuando menos todos los que vivimos en México creo yo. Y si no lo presionas con lo que puedas. No importa con qué. Bueno ya machaque bien la papa, aquí vamos a agregar el atún. El atún puede ser en aceite o en agua, el que tú acostumbres consumir. A mí en lo personal me gusta más el de aceite porque le da más sabor. Estas tienen aceite de oliva así es que se lo voy a dejar. Voy a desbaratar bien para que se integre muy bien el atún y la papa. Bueno ya combiné bien el atún y la papa, aquí vamos a agregar un huevo para que pegue bien esta mezcla ahorita que hagamos las tortitas en la lumbre. Mi mamá hacía las tortitas así, o sea papa, atún, el huevo y ahorita se empaniza la tortita con galleta molida. Pero yo ahora de adulta se me hace rico agregarle apio picado y perejil picado. Yo te recomiendo que tú decidas que si tú tienes niños chiquitos pues a lo mejor no les va a gustar. Pero a mí se me hace delicioso que tenga apio picado porque le da crunch y le da saborcito. Entonces yo le voy a poner apio y perejil. Tú, depende de que tú si quieres que tus niños se la coman a lo mejor no le quieres poner eso. Pero estos son para adultos, así es que pues qué rico, ¿no crees? Voy a sazonar con sal y pimienta al gusto. Bueno, dirás que el atún es salado, sí, pero la papa necesita un poquito, ¿verdad? Es a tu gusto, tú lo pruebas. Un poquito más de sal, además va a tener la sal de la galleta salada que va a ir empanizada en ella. Voy a agarrar una medida que yo creo que van a ser de dos bolitas de estas de nieve. Tú las haces del tamaño que quieras, ¿verdad? Pero mi mamá las hacía como decir una hamburguesa chiquita, digamos así. Entonces esta la voy a, las voy a formar todas y ahorita las pasamos por pan. Bueno, entonces voy a empanizar en galleta salada. A mí me gusta mucho usar la galleta salada para empanizar. Usa el pan molido que a ti te guste, ¿verdad? Sea que tú hagas el tuyo o que compres. Pero yo te recomiendo bastante la galleta salada porque da muy buen sabor. Una vez que tenemos listas estas tortitas, podemos meterlas al refri. Voy a ver si ya está doradita. Así o un poquito más doradito. Es nada más que se dore el color del pan y que obviamente el huevo se cuaje para que quede macicita la tortita. Los voy a sacar y los voy a poner en una rejilla que tiene papel absorbente para que el exceso de aceite se lo dejen ahí en el papel. Las tortitas las estoy poniendo en una rejilla de las de galletas, pero con papel servilleta para absorber el exceso de grasa. Bueno, pues entonces como esta sí tiene, ¿verdad? Lo que viste que es el apio, el perejil, está riquísimo y tiene el crunch que a mí me encantan los pedacitos esos. Pero yo sé que a todos los niños no les gustan mucho las texturas, así es que tú decides cómo lo quieres. Pero este te lo recomiendo. Delicioso. Y recuerda que hoy es un buen día para cocinar y gozar estas deliciosas tortitas de atún. Y ya está listo.